Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor Padre sólo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia en adoración Hijo de Dios, recibe Dios Toda la gloria, la otra en tu amor Hijo de Dios, recibe Dios Toda la gloria, la otra en tu amor Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor Padre sólo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia en adoración Hijo de Dios, recibe Dios Toda la gloria, toda la gloria Toda la gloria, la otra en tu amor Hijo de Dios, hijo de Dios Recibe Dios, recibe Dios Recibe Dios, recibe Dios Toda la gloria, toda la gloria Toda la gloria, la otra en tu amor Toda la gloria, la otra en tu amor Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor Toda la gloria, la otra en tu amor 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 Toda la gloria, la otra en tu amor